¡Bla-la-pap! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy ya estoy acá para cumplir una de las promesas que hice hace un tiempo acá en el canal, que tiene relación con el sorteo de un equipo chino. Tengo que hacer algunas aclaraciones, porque dentro de ese compromiso era que yo probaba el equipo, me compraba uno, lo probaba, hacía un review y lo sorteaba. Sin embargo, dado lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, o también conocido como COVID-19, es que no he podido probar el equipo, la temporada básicamente se terminó a pesar de que queda un mes. Por lo tanto, es muy probable que si estén viendo este video, lo estoy haciendo ahora cuando te digo que queda un mes porque queda un mes, pero es muy probable que lo vean a finales de abril. Por lo tanto, si se recordarán entonces, ese equipo chino hizo un unboxing en el canal. Voy a dejar acá un link en la descripción del video. Como la temporada ya terminó, no lo alcancé a probar, pero sí por lo menos quiero cumplir con eso, con todos los suscriptores del canal, porque en este caso, como no son productos que me regaló una tienda o algo así, sino que compré con mi propio dinero, gracias a ustedes, porque en el canal, si vieron, hay un poquito más de reclama y la idea es esa, poder financiar los premios o los sorteos que hago. Entonces, ahora estamos en condiciones de regalar esta caña, que es una torre número 8, con un carrete Goat Tour número 8, con línea número 8 y backing, y su correspondente bobina, también con línea y backing, floating, sinking y la caña, para que tengan un set número 8 para pescar con grandes streamers, o grandes moscas, o pesca en lago, y lo bueno de este sorteo como les comentaba, es que como corre por mi cuenta, el despacho también va a ser por mi cuenta. Entonces, ¿cómo participar? Fácil, las reglas son las siguientes. Primero, estar suscrito al canal. Segundo, darle like a este video y darle like a cualquier otro video. Y tercero, dejar un comentario aquí en la sección de comentarios, quiero participar. Y en una semana más, seguramente un día viernes, por lo tanto van a ser 6 días más, vamos a sortear en vivo, y en una semana más, seguramente un día viernes, esta caña Tor, la bobina, con su línea y su backing, el carrete, con su línea y su backing, en todo caso el carrete, viene con sus instrucciones y un pouch. Si no saben cómo viene todo esto, vean el link en la descripción del video, en donde dice el unboxing de este equipo chino, Tor y Carrete Goat Tour. Cerrando la temporada, agradecerles a todos ustedes, voy a dedicarme ahora a hacer más videos acá, en el taller, en las oficinas del canal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pongo oficinas del canal. Vamos a estar atando más, y vamos a estar haciendo reviews y cosas más in-house, que fuera paseando por el mundo, básicamente por el tema del coronavirus. Pero sí, agradecerles a todos ustedes por la suscripción, esta es una manera de hacerlo. Y lo otro es comentarles que, nuevamente este video, este canal, perdón, no gana dinero. Las cosas que han visto de Pesca Total, de LongcoFly, de lo que sea, es gracias a que tengo la cantidad de suscriptores, no me han regalado nada, ni me han pagado por publicidad, salvo, por ejemplo, en el caso de Pesca Total, que me han mandado algunas cosas gratis, o me ha hecho descuento la tienda, por ejemplo, Fly Fishing Store me ha hecho descuento, LongcoFly me ha hecho descuento, Torbota55 me ha hecho regalo, Felipe Arratia me ha hecho regalo, el amigo César Pescador también me ha hecho regalo, y todo ha sido gracias a que tengo una audiencia como ustedes, que ve este canal, y después que los contacta, entonces ganamos todo, ganamos como comunidad, porque obtenemos descuento, gano yo porque tengo productos que puedo probar, y además como tengo publicidad en el canal, además de probarlo, después los puedo vender, o vender barato, o regalar como ahora en el concurso que estoy haciendo. Así que, si quieren dejar un comentario de buena onda, dejen dos, dejen el comentario que era participar, y después dejen el otro comentario, perdón, tuve que cerrar la ventana, porque se pusieron... bueno. Ya son amigos, entonces, si es que tienen alguna persona que no está suscrita al canal, mándenle este video para que se suscriban, si están suscritos y hacen click en la campanita, les van a llegar avisos de los videos nuevos, que normalmente subo miércoles y sábado, y también les va a servir porque les llega aviso cuando estoy haciendo un en vivo. Y, por si no se lo han contado, hay veces que hago concurso solamente a las personas que asisten a los en vivo. Así que sin más, para resumir, estoy sorteando una caña Thor número 8, con su correspondiente carrete con línea y backing, con su correspondiente bobina adicional con línea y backing, una línea de floating, otra línea de sinking, para que puedan pescar grandes moscas en ríos, lagos o lagunas. Para participar, tienen que estar suscritos al canal, tienen que darle like a este video, tienen que darle like a cualquier otro video y comentar, aquí en la sección de comentarios, quiero participar. Con eso es suficiente. Ahora, si quieren dejar otro tipo de comentarios, hagan un segundo comentario dejando sus comentarios y estén atentos para el sorteo en vivo en donde, con una herramienta de TubeBody, se va a elegir al azar la persona que gane. El despacho corre, el costo del despacho corre por cuenta mía. Aquí quiero hacer, antes de terminar, no lo dije pero lo voy a decir ahora, pongan atención. Voy a sortear a tres personas. Si la primera no me contacta en 24 horas, voy a contactar a la segunda. Si la segunda no me contacta en 24 horas, voy a contactar a la tercera. Si la tercera no me contacta, el concurso es nulo y me quedo yo con la caña, carrete, línea y seguramente es muy probable que los venda, para financiar el siguiente proyecto de este canal. Ahora si me despido amigos, muchas gracias por su sintonía, un abrazo grande a la distancia, cuídense. Si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.